Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Un Elefante en la Habitación, tu espacio donde junto a nuestras invitadas hablaremos de temas tabú y controversiales que aún necesitamos abordar para crear más conciencia. Y es por eso que en esta segunda temporada estoy muy feliz de ser parte de la iniciativa de Break Together de Maybelline, la cual brinda ayuda gratuita a personas con depresión y ansiedad mediante su línea de contacto de emergencia que está disponible para ti 24-7. Yo soy Ana Carvajal y este es un podcast de la revista Marie Claire. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Elefante en la Habitación, un podcast de la revista Marie Claire. Yo soy Ana Carvajal y estoy muy feliz de tener otro miércoles con nosotros. Hoy estamos con una súper invitada que me encanta su historia y ya estoy como saboreándome poder conocerte más a fondo. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias Ana, feliz de estar aquí. Ya estoy emocionada de platicar contigo. Yo también, yo también. De verdad que me interesa mucho porque creo que es una historia como muy diferente también, ¿no? Como que hemos tenido también realmente de todo tipo, pero me interesa como también ver este otro lado de una mujer muy chingona que la está rompiendo pues también nuestro país. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien la verdad. Estoy muy contenta de estar acá, lista para platicar contigo, ver a dónde nos lleva esta plática. No nos lleva a qué llevar, mira. Exacto. Yo así, mientras echándonos el cafecito. Yo siempre siento que estoy así en la sala con amigas. Pues es que sí, y aparte este sillón está delicioso. ¿Y qué me lo quiero llevar? Sí, así de... Sí, 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 y todo. El programa Break Together de Maybelline ofrece ayuda profesional y gratuita contra la ansiedad y depresión. Seamos valientes juntos. Pero bueno, aquí vamos a empezar. Obviamente desde el inicio, Alejandra Ríos, naciste aquí en Ciudad de México. ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? Para la gente que no sepa nada de ti. Pues mira, sí, yo soy Alejandra Ríos, nací aquí. Toda mi familia es de Ciudad de México. Bueno, mi abuelita, de parte de mi papá, era de Guanajuato. Ay, qué bonito. Este, sí. ¿Iban muchos de chiquitos? Sí, íbamos a Guanajuato. Pero, este, pero básicamente de aquí, de Feños. Pero nos movimos mucho durante toda nuestra vida. Este, y entonces, aunque nací aquí, somos de varios lados. Y no tengo así tanto arraigo a la ciudad, ya sabes. Este, pero, sí, o sea, cuando teníamos, tenía yo como seis años, nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Allá vivimos seis años, fui a varias escuelas allá. Y luego, cuando estábamos allá, mis papás decidieron llevarnos a vivir a París. Y entonces nos fuimos a vivir a París. ¿A los seis años? A los diez. Ah, bueno, ya a los diez años te fuiste a París. Sí. ¿Todos? Todos. Hermanos, son tres hermanos. Todos, toda la familia. Papás, hermanos, todos nos fuimos a vivir a París. Primero íbamos a estar solo un año, porque mi papá quería aprovechar el tiempo para investigar sobre escuelas de gastronomía y así. Y, pues, nos acabó encantando y nos quedamos tres años. ¡Wow! Sí, entonces allá estuve de los diez a los trece años. Y mi papá iba y venía mucho porque, pues, tenía la chamba acá, pero nosotros estábamos allá. ¡Full! Y todo ese tiempo, pues, casi no regresamos a México. Viajamos muchísimo en Europa. Europa, conocimos toda Europa. Estuvo, la verdad, muy padre. Una experiencia increíble. Este, aprendí francés. ¿Se te olvidó? Aprendí a cocinar. No, todavía. Ah, todavía. ¡Tré bien! ¡Tré bien! Ahí vamos. Lo único que sé yo. Y Joa Sainte. Y Marie Claire. Ok. Así que. Este, pero, y después ya nos regresamos a vivir a México. Y entonces, en cada lugar esto era volver a empezar, ¿no? Claro. Y no es tan fácil, como hay que para vivir en París, pero te sacan a fin de tus amistades, de, pues, de tu contexto. Sobre todo de niños creo que es más complicado. Sí. Pero también los une como familia, ¿no? Porque están solos allá. Sí. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue difícil? ¿Te acuerdas como llorar y decir, no, hay que volver a México? Sí, no, para mí fue dificilísimo. O sea, hacía berrinche de que, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nos sacaron de México mis amigos? Y aparte, en ese entonces, pues, no había redes sociales, no había internet. O empezaba el internet, no teníamos mail. Entonces, casi que conectar con mis mejores amigas era dificilísimo. Era de que cartitas, nos mandábamos cartitas por correo. Porque las llamadas eran carísimas también. Por minutos. Sí, las llamadas eran dificilísimo. Este, y así. Entonces, y yo no soy buena amiga de larga distancia. Eres la que se desaparece de que, ay, perdón. Me cuesta mucho trabajo, o sea, estar pendiente. Bueno, o sea, me cuesta mucho trabajo estar pendiente. Porque, pues, estoy en mil cosas y así. Pero, pues, o sea, cuando me fui a vivir a París, pues, no es como que conectaba tanto con mis amigas acá. Y que también era difícil. Y lo mismo me pasó cuando de París nos venimos a vivir a México. Pues, casi que perdí el hilo también con muchos de mis amigos en París. Y así, ¿no? Luego llegamos a México y empecé en una escuela y luego me cambié a otra. Y así como que all over the place. Y luego ya también en algún punto viví en Nueva York un tiempo con mi hermana. Y eso fue más grande, ¿no? Eso fue ya más grande. Pero ya estuvieron aquí desde los 12 hasta ya 18, 17. Sí, desde los 13, este, y ya hasta, hasta que me fui a Nueva York un tiempo y luego a Boston a la maestría. Ay, tan bonito Boston. Pero bueno, y estábamos para allá. En esta infancia con tu papá, que tu papá tenía ya la empresa familiar, Ambrosía, ¿no? La tenía. ¿Cómo fue eso para ti de chiquita? O sea, tú naciste y tenías este concepto de que yo ya sé que quiero de niña. Porque muchos niños dicen a los 5 años, yo voy a hacer esto y van a hacer eso y son eso. ¿Cómo fue para ti ese proceso de, o sea, tienes la responsabilidad de tengo que dedicarme a la empresa porque es familiar y toca? Pues mira, la verdad es que fue muy padre porque mis papás siempre nos involucraban mucho en la chamba, para bien y para mal, porque cuando éramos adolescentes y era de que cada fin de semana tienen que ir a los eventos y tienen que ir a cocinar o a supervisar un evento o así. Era horrible porque querías salir con tus amigas, querías irte de fiesta y mi papá era súper estricto. Entonces, por una parte era padre porque desde chiquitas pues entendimos lo que era trabajar, lo que se necesita para ser exitoso, lo que significa ser emprendedor, pero también era difícil porque pues al final como que sí tenías una infancia, porque sí, sí tuvimos infancia, pero también era mucho estar muy conectadas con el negocio familiar, ¿no? O sea, mi papá siempre nos inculcó el que tienen que ser parte de la empresa, tienen que trabajar y así. Entonces, bueno, eso hizo que sí, que todos como que nos fuéramos desarrollando y nos fuéramos enamorando y apasionando por el negocio, que estuvo muy padre. Y desde chiquita yo como que me di cuenta que este yo quería ser como mi papá. No sabía qué significaba eso en ese entonces, pero en ese entonces para mí fue yo quiero ser director, directora de la empresa. Entonces, era mi directora de Ambrosía. Entonces, era mi meta ser la directora de Ambrosía y entonces quería aprender, iba a las juntas con mi papá, agarraba un portafolio que se parecía al de él, ya sabes, y así. Y entonces, sí tenía eso muy claro. Claro, a lo largo de los años me he dado cuenta que en realidad lo que quería, pues sí, era ser una mujer de negocios, ¿no? Como mi papá. A lo mejor no tenía que seguir exactamente los pasos, pero sí quería que quería trabajar, este, quería trabajar en temas de negocios. O sea, quería ir a una oficina todos los días. Quería tener gente a mi cargo. Más del lado también como, sí, no tanto en la cocina ni estar como en el operativo diario, ¿no? Era más del lado de... De los negocios. De los negocios, sí. Que, este, fue chistoso porque como que mi papá, desde, desde chiquitos, como que tuvo a su hijo mayor, a su hija mayor y a su hija chiquita. Y tras la bebé. Y entonces, este, como que creo que nos asignó roles a cada uno. O sea, sin conocernos, sin saber nuestra personalidad, nuestras habilidades, en su cabeza nos asignó roles. O sea, decía, Guillermo, o sea, hasta lo decía, a Guillermo le voy a dejar Ambrosía. A, este, a Chío le voy a dejar las revistas, que tenía revistas de gastronomía y de bodas y así. Y a Ale le voy a dejar la escuela de cocina. Y a Ale va a ser chef, Rocío va a ser diseñadora o va a ser, este, mercadóloga. Y Guillermo va a ser, este, hotelero y va a ser, o sea, va a estudiar hotelería y va a ser el que lleve todo el negocio. Es como que ya tenía muy definido cada quien que iba a ser. O sea, sin conocernos, sin saber, sin nada, que es algo chistoso, que luego sí hacen los papás. Este, pero pues yo, yo, como que escuchaba todo eso y decía, no, es que eso... Conmigo no, aquí no. Eso no, no es lo que me late. Porque tu hermano sí lo hizo, ¿no? Sí, y acabamos casi, casi que, este, switchando roles. Mi hermano acabó siendo el director de la escuela de gastronomía y yo la directora de Ambrosía, del negocio. Interesante. Y cómo fue, porque creo que siempre este, la personalidad, como ahorita estamos hablando también con mascotas que hicimos, tienen personalidad, digo, pues sí, como los humanos que desde chiquitos ya lo traes. Sí. Tú tenías esta personalidad siempre súper fuerte de quiero esto, o como que te costaba decir tu opinión, porque tu papá quería que, quería que tú fueras chef y como, de momento, te enfrentaste a eso. ¿Cómo fue? Sí. A ver, no, yo siempre he sido muy decidida. Desde chiquita, sí. No quiero esto, no me quiero poner... Y he sido súper vocal, o sea, cuando quiero algo o no quiero algo, lo digo. O sea, desde chiquita, por ejemplo, que mi mamá nos vestía a mi hermana y a mí igual, con vestidos iguales, así de flores y así. Yo decía, es que a mí no me gustan los vestidos, no quiero que me pongan vestido. Entonces, era una negociación así de, bueno, póntelo un ratito y luego ya te lo quitas y así. Y, este, pero yo sabía muy bien y decía cuando algo no quería. Entonces, cuando, cuando llegó el momento de decidir mi carrera, sí, dije, o sea, no, yo no quiero estudiar gastronomía, quiero estudiar negocios. Y luego, obviamente, pues ya pensaba que era lo mejor para mí, para la familia, para todo, y ya negociaba. Pero yo tenía muy claro y, aparte, lo decía, lo que quería y lo que no quería. Igual me sigue pasando ahorita. Este, cuando no estoy de acuerdo con algo, no me puedo quedar callada. Este, o sea, aunque esté en una posición que a lo mejor no es lo mejor hablar o así, o a veces estoy en Shark Tank y no estoy de acuerdo con alguno de los Sharks, y se me sale y peleo, ya sabes, así, y digo, Chancey, debí de haber respirado, pensado antes, y dicho, haber dicho las cosas, a lo mejor de una mejor manera que me hubiera hecho lograr el resultado más fácil, pero no, como que me apasiono. Y vas. Y voy. ¿Y te has metido en un problemón por algo así? Sí, en varios. Que, ay, que se me hubiera dicho. Sí, sí, en varios, o sea, y aparte, igual y no tanto problemón, porque pues, a ver, me doy cuenta y también sé pedir perdón, y sé, este, decir cuando, o sea, estoy equivocada, y cuando me debo de retractar o así, o sea, no soy tan necia, pero, este, pero sí, o sea, lo que me ha pasado es que me he arrepentido, así de, híjole, no debí de haber hecho eso, o sea, porque no estuvo bien, ya sabes, así. Entonces, más como que me da carga y culpa y así, este, pero bueno, así es la vida. Al final creo que está padre como abrazar eso que tenemos, como ese fuego, esa fuerza, e ir aprendiendo, ¿no? Como que lo vas aprendiendo justo con eso de que, ay, mejor aquí no, pero no es cambiar quién eres, para nada, es uno como ir modificando todo eso. ¿Y ya qué? Ah, bueno, dime. No, y te decía que eso también lo he trabajado muchísimo en terapia, por ejemplo. O sea, de, este, yo llevo muchos años lleno al psicólogo, a mi psicóloga, este, y son cosas de que soy impulsiva o tomo decisiones, este, muy rápido o quiero que la gente haga lo que yo digo, así. Y entonces es cómo aprender a ver las cosas, o sea, no apresurarme tanto, analizar, este, pensar en las consecuencias y ver realmente qué es lo mejor para mí o para ese momento y así, y entonces es negociación. A veces llego con Alina y es así de, ya la regué, no hice lo que, o sea, ya, y yo, bueno, ya, pero a veces, esta vez lo hice muy bien, así, me siento orgullosa porque esta vez sí no me adelanté, hice esto y esto y esto, entonces, bueno, pues es, este, un trabajo diario. Sí, y autoconocimiento puro de saber y reconocer que eso cuesta mucho trabajo luego con uno mismo, ¿no? Como que podemos fijarnos en los demás y que, pero uno es como, no, no, no. Pero hablando de que tocas el tema de terapia, ¿cuántos años, o sea, hace cuánto que empezaste terapia y cómo crees que, o qué crees que, porque mucha gente también como que está muy separado el mundo laboral y el mundo justo también de salud mental, ¿no? Sí. Pero yo siento que eso tiene que estar totalmente, de que casi que sea intrínseco porque para tomar decisiones como nací, o pues tienes que tener una claridad mental, tienes que tener paz, ¿cómo te ha ayudado a ti o qué crees que, cómo lo has implementado en tu vida y también tal vez en tus empresas? Sí, este, pues mira, yo empecé a ir a terapia cuando mis papás se divorciaron. Entonces, cuando vivíamos en París, mis papás así nos, ya cuando nos íbamos a regresar nos dijeron, no, pues nos vamos a separar, bla, 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 nos llevaron a un restaurante, nos sentaron a nuestro restaurante favorito y les queremos decir que pues nos vamos a separar, que no sé qué, y ya nos explicaron todo y así. Y entonces regresamos a México y justo a vivir otra vida, ¿no? A vivir en casa de mi mamá, nosotras y mi papá por separado y así. Y entonces ahí yo empecé como a rebelarme muchísimo y toda mi excusa era de, ay, es que pues porque el divorcio y así, ¿no? Y entonces ahí empecé a ir a terapia, pero como que no me funcionó. Ahí tenía pues que 14 años, yo creo, porque pues yo era como más soberbia y como que llegaba a la terapia y echaba puros cuentos y no lo tomaba en serio. Entonces, como que pues ahí empecé, pero no, no, no jaló, digamos. No querías, yo creo que si no quieres no te pueden obligar. Exacto, y también yo creo que no conecté con la psicóloga, que eso creo que también pasa. O sea, tienes que escoger muy bien a la terapeuta o al terapeuta, porque pues al final pues es una relación con, o sea, casi que es como contratar a alguien en tu empresa. Yo lo veo que es casi como encontrar una pareja, porque desde su filosofía, la gente muchas veces no sabe, pero tienes como que preguntar qué corriente psicológica, porque hay corrientes que a lo mejor no van contigo, que son más científicas, otras más espirituales, y es como, no, no me gustó, pero es que a lo mejor no estabas con la persona correcta o con la corriente correcta, y es como un casting casi, ¿no? Hasta que ya llegas con la persona que dices, aquí es. Esto funciona. Y así te pasó. Pues sí, ya después pasaron los años y cuando se murió mi papá, a los 19, yo tenía 19 años, cuando él se murió, como que dije, vi toda la situación, porque soy como muy analítica, entonces vi toda la situación, y era un desastre, ¿no? Mis hermanos estaban, bueno, todos estábamos desechos. Claro. Mis hermanos la estaban pasando muy mal, mi mamá estaba como que agarrando todo, la familia y todo, y entonces, y yo como que no estaba pudiendo procesar mis emociones, y entonces como que dije, o sea, esto, o sea, como que yo no estaba pudiendo llorar o así, me estaba haciendo más como la fuerte. Un choque emocional. Y yo dije, ajá, o sea, como siendo como quien más bien estaba manteniendo la compostura y así, y dije, esto no me va a hacer bien, y si no trato esto, o sea, me va a causar daños en mi vida hacia adelante. Entonces como que dije, no, tengo que ir al psicólogo. Entonces, este, poquito después de que se murió mi papá, le escribí a una amiga, que su mamá era psicóloga, y fue de, ¿a quién me recomiendas? Y me recomendó a una psicóloga, este, y desde entonces, desde los 19, ya llevo 18 años con ella. ¿Con la misma? Con la misma. ¡Wow! Hemos ido, o sea, de que a veces ya dejo la terapia y luego regreso y así, pero, este, pero empecé a ir con ella, y me ayudó a procesar todo eso, todo lo que estaba sintiendo. Y aparte fue buenísimo porque, tipo, como uno o dos años después de que murió mi papá, este, sí, o un poquito más, yo empecé a, este, como dudar de mi sexualidad, no tanto dudar, como que darme cuenta que era gay, y entonces justo ya tenía, yo ya estaba yendo a terapia, entonces me ayudó en todo mi proceso de descubrimiento, de salir del clóset conmigo misma, primero, y luego con mis amigas, con mi familia, todo eso, entonces como que fue una súper bendición. Fue perfecto. Fue perfecto. Sí, porque creo que a veces al querer hacerlo solo, sí, y no poder pedir ayuda, pues te causas mucho más daño y, y como que te afectan de verdad en todas las áreas, porque, y justo lo hablamos mucho aquí, el estigma de la terapia, los medicamentos psiquiátricos también, todo esto todavía. Sí. Sobre todo en, a lo mejor en ciudades más pequeñas, en ciudades, creo que aquí todos estamos muy normalizados de terapia, pero entonces como que, no, ¿por qué? O piensan que ir a terapia es arreglar algo así, en lugar de aceptar un problema que iba a estar, pero sobre todo más a la ayuda de que no va a estar todo perfecto, pero puedes salir adelante con eso, ¿no? Y esa etapa en la que te descubriste, en la que ya saliste de clóset con tu familia, ¿fue difícil con tu familia? O sea, tú ya estabas como bien con tu terapia y todo eso, pero ¿cómo fue difícil a tu mamá, a tus hermanos? A ver, a mí me costó trabajo porque primero, bueno, no sé si a todos nos pasa, pero bueno, sobre todo a las lesbianas nos pasa de que, o he escuchado a muchas amigas que todas pasaron por lo mismo, de que te enamoras de una primer mujer y dices, no, es que no soy lesbiana, es nada más estoy enamorada de esta, ya sabes, y así. Y entonces, primero, como que descubrir que, este, en realidad, no era nada más una mujer, sino eran todas las mujeres. Entonces eso fue padrísimo, descubrirlo y aceptarlo y todo, y tener ese acompañamiento fue muy, muy padre. Este, y luego, de ir haciendo, iba haciendo planes como que muy estratégicas, y de, ok, ahora, ¿cómo voy a salir de clóset? Primero, le voy a decir a mi hermana, ya sabes, y entonces, ok, voy a hablar con mi hermana. Y entonces preparaba todas las conversaciones, cómo las iba a tener, en dónde, o sea, todo así, con mi hermana. Y entonces, con mi hermana, este, fue, a ver, no fue difícil, pero sí fue como un shock para ella. Este, pues, somos muy cercanas, nos llevamos año y medio, y entonces sí fue un shock para ella, y sobre todo por la falta de conocimiento. Como que mi hermana, cuando yo salí del clóset, yo creo que tenía yo como 22, 23 años, ella 24, y entonces, este, le dije, pues sales, y lo primero que hizo fue como drama, así, se puso a llorar, bueno, no me acuerdo si lloró, pero me acuerdo todavía que tenía, estaba agarrando a nuestra perrita Akuma, y la abrazaba y la acariciaba así de, ¿cómo y qué? O sea, casi que depresión, de qué tristeza. O sea, y es que, y decía, es que mis hijos ya no van a tener primos. O sea, eso fue lo primero que le vino a la mente, ¿ya sabes? Porque, pues, claro, en ese entonces... El estigma también. El estigma era de, eras gay, no tenías hijos, ¿ya sabes? Este, y entonces, ¿cómo? No voy a tener sobrinos, y así. Y yo, no, chido, eso no significa que no vas a tener sobrinos, o sea, ser gay no significa que no pueda tener hijos. Y entonces, como que explicar, pero fue como, como, más bien fue como un duelo para ella, este, y, pero fue muy rápido. Ya sé, sí fue de... Sí, fue como que caer la realidad de decir, como cambiarle la idea con la que había crecido toda la vida, y, este, y nada más, si me dijo, oye, nada más, porque ella se casaba como en seis meses, y me dijo, please, aguántate, no le digas todavía a mi mamá, este, porque no quiero que sea un tema familiar y que en mi boda no estemos bien como familia. Y, y yo lo entendí, como que igual le pude haber hecho un desmadre y decir, no, tu boda, ¿qué? Y así, y dije, no, a ver, no hay prisa. También yo creo que todo esto me sirvió que estaba con la psicóloga. La psicóloga, claro, porque... Te iba a procesar y no, cómo reaccionar, así, desde una herida, de, ¿por qué me vas a ocultar? Exacto, este, y sí, fue de, pues, muy fríamente, o sea, sí, claro, pues, no hay ninguna prisa, es su momento, o sea, ella, pero no me dijo, este, ocúltalo, ni nada más, no le digas a mi mamá. Y yo, ok, claro, pero me, o sea, me dejó, pero sí, o sea, me dijo, invita a Mercedes a la boda, la conoció, o sea, ya todo, y, y, o sea, Mercedes, mi, mi esposa fue a la boda de Chío y fue parte casi, casi que de, de la familia cercana y todo eso. Entonces, como que bien y, y no. Y cuando le dije a mi mamá, fue justo después de la boda de Chío, y mi mamá lo tomó, le dio un shock al principio, que todos nos reímos de cómo mi mamá no sabía que yo era gay desde antes y era súper tomboy, este, tenía, había tenido otra novia que había durado dos años con ella y viajábamos juntas, nos invitaba a los viajes familiares y yo llevaba a mi amiga y este, y miles de como señales. Y entonces, este, mi mamá le dio un shock porque no se lo imaginaba. Entonces, cuando ya tienes como señales o te das el permiso de ver esa posibilidad, pues lo vas procesando. Entonces, a mi mamá fue un sopetón, pero, este, fue muy padre porque le dije, sí le cayó, o sea, súper de sorpresa. Ella no tenía ningún contacto con el mundo gay, no tenía ningún familiar gay, ningún amigo gay que ella conociera y supiera la historia. Y entonces, para ella sí fue un súper shock, este, sobre todo desde la falta de conocimiento. Ese día le di un libro que también lo, me lo dio mi psicóloga y lo leí y me ayudó a procesar, el de Mamá, Papá, Soy Gay, que es buenísimo, este, y, y tuvo muy buen apoyo de sus amigas. Ok. Entonces, este, inmediatamente le habló a su mejor amiga y su mejor amiga le dijo, vámonos ahorita a tomar un café, se fueron a tomar un café, este, le ayudó a procesar y me mandó un mensajito, Ale, no te preocupes, este, yo me voy a informar, voy a leer y, este, y vamos a estar bien. Lo, lo importante es que tú estés feliz. Y te amas. Sí, y te amo y todo bien, no te preocupes. Qué hermoso. Y, y luego aparte me dijo, y quiero conocer a Mercedes, este era miércoles y fue de, el domingo, este, quiero que vengan a desayunar conmigo, y así. ¿Y ya? Y ya, todo bien después. Le costó trabajo, pero ella no lo dejaba ver. O sea, yo sé porque algunas amigas o amigas de, de mi mamá, este, me decían, ¿no?, que le costaba trabajo y así, pero a mí nunca me lo hizo sentir ni ver. O sea, ella lo procesó en su momento, en su manera, este, y todo eso, pero conmigo siempre fue de, aquí estoy, tú eres mi hija, eres bienvenida, Mercedes es tu esposa, o sea, tu pareja, y no hay ningún tema, y te voy a tratar igualito, que traté a mis otros hijos. Y fue increíble. Qué hermoso, qué bonita historia, porque. Y mi hermano también, o sea, él, creo que fue el más fácil, este, él súper abierto, él sí había tenido, tenía amigos gays y así, y entonces él y su esposa también lo, lo, este, me ayudó mucho, y entonces él súper fácil, y le, ay, sí, perfecto, o sea, para él fue, o sea. Gracias por avisarme, pero como que, es que no cambia nada. Exacto. Es como, sigue siendo mi hermana, todo sigue igual. Sí. Como que no, creo que más la generación, pues, de papás le cuesta, y creo que el duelo que sienten a veces es, que tienen miedo cuando no saben que, algo, como vayas a sufrir tú, ¿no? Sí. Como que va a ser más difícil de ver la vida de mi hija, de mi hijo. Sí. Sí, es gay, ¿no? Si es trans, como pasa mucho por no saber, que sí, suele ser mucho más difícil, pero justo ese, ese, como, esa inseguridad de repente, ¿no? De como, no, espérame. Sí. Oye, pues, pues, ya, 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 ya es como, ves en el agua. Qué bueno que, que tuviste esa fortuna. Sí. Del apoyo de la familia. Sí, la verdad, ojalá, este, todos pudieran tener la, la suerte que yo tuve. Totalmente. Y bueno, ya, ya, este, después de que fallece tu papá, yo quería tocar el tema de cómo le hicieron, porque había, había escuchado que justo, como que fue un, o sea, fue, había varios negocios que tenía, pero pues tu mamá tenía su negocio de galletas y como que no estaba tan empapada y tenían mucho miedo a quebrar, ¿no? Sí. Que porque justo era una empresa muy familiar y que dicen, si no, o sea, a los tres años de que muere el fundador, quiebra. O sea, que, ¿cómo fue para ti esa, sacar como esa fuerza junto con el duelo? ¿Cómo se unieron con familia y cómo fue eso? Pues mira, o sea, tengo, no sé por qué ahorita, desde hace ratito, tengo muy presente esta imagen de justo el momento en el que se murió mi papá, que fue, fue durísimo, porque como que justo nos dicen, no, pues ya se murió, estábamos en el hospital, en su cuarto de cuidados intensivos y ya nos dicen, no, pues, o sea, casi que lo, que le apagaron el switch, ya sabes, y así. Y en ese momento como que me cayó todo el 20, pero cuando vi como que a mis hermanos reaccionar, mi mamá muy fuerte, triste, y yo fui la que le tuve que ir a decir a mi abuelita que pues mi papá ya se había muerto y era, para mi abuelita, mi papá era como la luz de sus ojos y entonces como que desde ese momento, que fue el minuto uno, yo tomé un rol más como de protección y de, y de, este, cuidado y, y, y entonces eso hizo que para mí yo tuviera como una chamba que hacer, ya sabes, y entonces yo soy muy buena cuando tengo un trabajo que hacer. Ejecutar. Ejecutar. Y entonces mi trabajo era mantener, o sea, cuidar a la familia y mantener a, o sea, ser como la, la fuerza de la familia, ya sabes, este, y, y junto con mi mamá, porque mi mamá también tomó ese rol, este, mi mamá es una fregona y tomó ese rol desde el momento uno de, ok, como que se murió, ¿qué vamos a hacer? Lo que tengo que hacer es proteger el patrimonio de mis hijos y como que se puso manos a la obra y yo también, o sea, en ese momento me puse manos a la obra y fue de, este, ok, ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Como muy ejecutiva, este. Y con 19 años. Estabas muy chiquita. Sí. Pero, pues, creo que siempre he sido así. Pero es, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? Y entonces ya tenía un objetivo y solo era ponerme a trabajar en ese objetivo. Entonces ya para mí, pues, hasta que fue más fácil porque tenía una misión. Entonces, el duelo fue mucho más fácil porque estaba ocupada. Y entonces, este, pues, no sé, como que esa fue también una bendición de poder tener, este, como un plan muy claro de qué tenía que hacer y entonces era de, o sea, literal, este, sentarme, o sea, bueno, no literalmente sentarme a chambear, pero casi que sí, ¿no? O sea, este, y entonces, pues, me ocupé en miles de cosas, me metí a estudiar y, o sea, me metí a estudiar súper enfocada. Siempre había sido yo una estudiante muy desmadrosa. Más en el presente, en disfrutar. Este, y me valía un poco la escuela, me iba muy bien, pero, pues, me valía y así. Y, y al contrario, ahí como que me cambió el chip y era, ok, tengo una misión y entonces ahí súper ñoña, súper enfocada, este, iba a la escuela a chambear y nada más, o sea, casi que no iba a socializar, este, y, y todo eso y, pues, así me seguí, ¿no? Entonces, eso fue, ahora que lo veo, este, en retrospectiva, fue muy padre porque, pues, tenía esa misión y eso fue lo que fui a cumplir y, este, y todo lo demás fueron pasos y estrategias que teníamos que hacer y que nos fuimos rodeando de la gente correcta para ayudarnos a lograr los objetivos que teníamos que lograr. Entonces, lo escuchas muy como mecánico, pero es que, este, casi, casi que así fue. Obviamente, hubo muchas situaciones, fue muy difícil, este, el negocio, pues, sí, todo el mundo decía, ¿no? Se murió Guillermo Ríos, se murió Ambrosía. Claro, porque era la, era todo. Era todo. Este, pero, entonces, sí hubo muchísimos retos y muchos, este, obstáculos que saltar y que hacer, este, el negocio estaba muy mal administrado, o sea, había como un desmadre, como muchos negocios familiares, este, y más chicos, o sea, que no están institucionalizados, entonces, había de que, desmadres de contabilidad, de impuestos, de gobierno corporativo, miles de cosas, pero, pues, nada más era, un, una meta, un objetivo, y qué tengo que hacer para lograr, no sé. No, sí, sí, es como una lista, y no te puedes salir de ahí, porque no hay opción, sí, como tenemos que salvar esto, sí, o sea, entonces, como que, y más si están todos en el mismo canal, como familia, y creo que, y fue, cada quien, cada quien tenía un rol, muy específico, entonces, sí, sí nos unimos mucho, también tuvimos muchos pleitos, este, yo en ese, en ese entonces, o sea, cada rato me agarraba del chongo con mi hermano, este, porque pensábamos muy diferente, pero, pues, mi mamá creo que, fue una muy buena conciliadora, y nos mantuvo unidos, y, y, pues, la misión que teníamos, nos unió mucho como familia, y, y, pues, fue muy padre, fue una experiencia, salió muy adelante, sí, el, la empresa en ese momento estaba, porque creo que en México hay muchísimas empresas familiares, y lo que más cuesta es ese salto de, abrirla, ¿no? como para que ya no vas a tener todo el control, tú o el fundador, empezar a justo hacer como esa estandarización, y, y que vengan a lo mejor inversionistas, ¿ya estaban en ese punto? ¿o fue cuando tú está, tú llegaste, o que tú impulsionaste, más bien convenciste tal vez a tu mamá, no sé, ¿cómo fue eso? Ese salto. Sí, pues mira, fue todo mérito de mi mamá, mi mamá en cuanto pasa esto, busca, gente, o sea, busca ayuda, y es, a ver, me pasó esto, tengo esto, ¿quién me puede ayudar? y así la fueron llevando a este, un asesor de empresas familiares, que se llama Salvador Cerón, que es este, era profesor en el IPADE, director del IPADE, y así, y este, y llegamos con, con él, y, y con la gente adecuada, también otra cosa que hizo mi mamá, fue, casi que hablarle a los amigos más cercanos de mi papá, empresarios muy reconocidos, este, y muy cercanos, y les dijo, necesito su ayuda, y los, y los, qué valiente, sí, y entonces necesito su ayuda, y cada uno, nos apoyó en diferentes formas, este, hombres muy fregones, que a la fecha les agradezco muchísimo, pero que fueron parte del consejo de Ambrosía, entonces casi que se, se metieron al consejo de Ambrosía, ayudarnos, este, nos iban diciendo qué hacer, no, pues en esto, haz esto, Rocío, Ale, hagan esto, y así, este, y pues, básicamente, como digo mucho a los emprendedores, y las emprendedoras es, tú no tienes que saber todo para ser un buen emprendedor, un buen líder, tienes que saberte rodear de las personas correctas, y eso fue lo que hizo mi mamá, este, se rodeó de las personas correctas, escuchó, estuvo abierta a todo lo que le proponían, se metió a estudiar al IPADE, yo me metí a estudiar finanzas, este, y, eh, con los conocimientos que íbamos agarrando, y la, la mentoría de todas estas personas, pues fuimos armando como el caminito para, para lograr, eh, el éxito, el éxito, fuerte, porque mucha gente en el ego se queda, que yo puedo, yo puedo, yo puedo, y siempre se llega más lejos, como en conjunto, obviamente con las personas correctas, pero creo que muchas empresas, justo en ese salto se pierden por eso, por no querer, o no saber pedir ayuda, o no querer como, sí, o no querer abrir la empresa a alguien más, o no querer que la gente sepa de tu empresa, o, o, o te da miedo, ¿no?, encontrarte con gente incorrecta, o sea, también nos pasó que, por ejemplo, un, un cuate que nos recomendaron, mi papá justo cuando murió, estaba construyendo unos edificios de departamentos, y, pues teníamos un monstruo de obra a la mitad, no teníamos ni idea de cómo, qué seguir, qué seguía, nos, nos reunimos con un señor, este, que era experto, eh, en eso, y nos fue muy mal, nos vio la cara, este, nos robó dinero, eh, tuvimos, o sea, nos fue muy mal, pero bueno, así pasa y así se aprende, no pasó nada, o sea, creo que al final aprendimos más de lo que hubiera sido si, este, si no hubiéramos buscado ayuda, ya sabes, a lo mejor nunca hubiéramos terminado los edificios, este, así, al final si los terminamos, pues no nos fue tan bien económicamente, como hubiera, nos hubiera ido, este, si, si mi papá los hubiera terminado o así, pero pues eso es lo de menos, ya sabes, este, son cosas que vas aprendiendo, y también pues vas aprendiendo a detectar a esas personas, Hay quien sí, hay quien no, esas banderas rojas que le inicio tal vez, es la experiencia al final, y tienes que salir a jugar para aprender cómo jugar, y al final tienes que arriesgar, o sea, para crecer, para innovar, para emprender, pues tienes que arriesgar, y, porque, y si es muy cierto esto que dicen, el que no arriesga no gana, o sea, parece un cliché, pero pues es que sí, porque si no, este, pues puede que, si arriesgas, puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, pero si no arriesgas, no te vaya, sí, ya sabes, ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar, totalmente, no vas a avanzar, sí, y en este mundo, porque, bueno, es que quiero, quiero tocar tantos temas, pero, estoy así como, a qué hilo jalo, sí, porque quería combinar justo, creo que, siendo mujer en un mundo de hombres, porque, es la verdad, o sea, el mundo empresarial es, es prácticamente un número manejado por hombres, tuviste esta fortuna desde chiquita, en parte del negocio, estudiaste después de finanzas, no empezaste la empresa, luego, ¿cómo fue antes de entrar ahorita, ya como directora, que estuviste en Alsea, primero como becaria, y luego, volviste, ¿no? tiempo después, pero, ¿cómo fue ya estar en una empresa, que no fuera la de tu familia, con un puesto grande, porque estuviste como directora de finanzas de Latinoamérica? Sí, gerente de finanzas de Latinoamérica, de Alsea, o sea, el grupo, yo creo que es los más grandes, de restaurantes, en México, Latinoamérica, en España, en el mundo, sí, y lo que le falta, ¿sentiste en algún momento, como, que por ser mujer, tal vez estabas, como, que era más difícil, había una brecha, tanto salarial, o, a lo mejor, por ser gay, que también había un tema, porque, hemos también hablado de, de la falta laboral, en personas de la comunidad, sobre todo, por ejemplo, en mujeres trans, que hay muchas empresas, que no las contratan, empezando por documentos, ¿no? Y por, por la imagen de la empresa, por lo que tú quieras, ¿cómo fue tu experiencia, en una empresa, que no fuera la de tu familia, ¿no? Sí, fue difícil, en ese momento, a lo mejor, yo no lo veía tan, no era tan consciente, de, la brecha de género, y así, como tal, pero definitivamente, lo vivía, este, yo, no sabes cuánto tiempo, creo que, o sea, cada mes, trataba de, negociar mi sueldo, o sea, y no lo lograba, o sea, y, o sea, llegó un punto, en que hasta, hice una presentación, este, casi que un pitch, y fui con mi jefe, a hacerle un pitch, de, este, que es todo lo que yo hacía, cuánto ganaba, y cuánto debería de ganar, y todo eso, compararlo tal vez, con alguien que sea lo mismo, siendo hombre, lo llegaste a hacer, siendo hombre, no, pero alguien que sea lo mismo, ya sabes, o sea, yo sí sentía, que, a lo mejor porque, también me veían que, que venía de una familia con lana, o que tenía un negocio, o así, como que no lo necesitaba, ya sabes, y entonces pensaban que yo trabajaba por, hobby, por amor al arte, amor al arte, o sea, y, y sí me buleaban en la oficina, de que, ay, este, este es tu hobby, verdad, o sea, sí, y yo trabajaba muchísimo, no sabes cómo trabajaba, hacía miles de cosas, cada vez agarraba más responsabilidades sin tener una remuneración a cambio, porque me gustaba, y porque me encantaba, y porque la empresa era padrísima, este, pero, también decía, es que, yo me merezco que me paguen por esto que estoy haciendo, y, y me costó mucho trabajo, al final, como que, también decidía, no pelear tanto esas batallas, porque tenía una meta muy clara después, que quería ir a hacerme la maestría, entonces decía, bueno, a ver, ok, este es un paso para mí, es una súper chamba, tengo, y entonces, en algún, en algún momento, casi, casi que, cuando vi que no lograba negociar mi sueldo, o así, dije, bueno, entonces, quiero negociar mi puesto, subir, mi título, ya sabes, no me subas el sueldo, pero reconoceme todo lo que estoy haciendo, y entonces, fue que les decía, o sea, quiero que mi puesto sea gerente de finanzas internacionales, porque ya no nada más era Latinoamérica, era España también, y M&A, que es fusiones y adquisiciones, porque al final, yo, dentro de la empresa, era la que estaba viendo todas las, o sea, la que le encargaban, hacer análisis financieros, para comprar nuevas empresas, hacer, este, toda la negociación con ellos, este, hacer la, como, la, el vínculo, con los bancos de inversión, que estaba ayudándonos a comprar las empresas, y así, entonces decía, bueno, ok, no me lo vas a reconocer en sueldo, reconocemelo en, en título, o sea, reconoce que es lo que estoy haciendo, y, y bueno, esa sí me la dieron, pues, porque no estaba tan, difícil, ¿verdad? Porque ya no era un desembolso, pero imagínate que a eso, tenía que llegar, ya sabes, este, y, y también yo, veía que, no había mujeres, en la dirección, solo estaba, Cori, que era la directora de recursos humanos, y, este, estaba Lorraine, que era una directora de finanzas, pero que yo también veía, que batallaba mucho con este tema, ¿no? Que, que, que no le daban bien su lugar, y que estaba teniendo muchos, este, temas ahí, entonces, yo veía, híjoles, que qué difícil, no hay mujeres, y, no sé si les interesa. ¿Por qué crees que no hay? Porque es muy difícil, o sea, en, desde la responsabilidad con vida personal, desde que te den la oportunidad, ¿qué viste tú estando adentro? Porque por fuera uno se imagina, pero tú estando ahí. Pues mira, para empezar, lo que yo, o sea, lo que yo viví, es una de las razones por las que no hay tantas mujeres en alta dirección, o sea, imagínate que yo, llegué siendo gerente, ganaba menos que el gerente hombre, que llevaba México nada más, este, entonces, yo llevaba, yo ganaba menos que esa persona, yo hacía mucho más, y daba mucho mejores resultados, este, no me reconocían el trabajo que hacía, en una transacción que yo, básicamente, ahorré a la compañía, millones de dólares, literal, me habían prometido un bono, no me lo dieron, este, ¿qué crees que, o sea, si es una persona que no tiene a lo mejor, mis recursos, o que no tiene mis objetivos de irme a hacer una maestría afuera, o así, yo ya hubiera tirado la toalla, o me hubiera ido a buscar otro trabajo, o, ya sabes, o sea, hubiera pasado miles de cosas, y yo, me hubiera quedado en gerente, ya no hubiera llegado a ese eslabón de dirección, me hubiera costado mucho trabajo, luego subir, a ser una directora de finanzas, una CEO, o así, simplemente, por todos los obstáculos, que tenemos las mujeres, justo en ese momento, a la entrada de las empresas, las mujeres entramos casi con el mismo sueldo, las mismas condiciones, el problema es cuando tenemos que dar ese salto, y, y yo no tenía hijos, pero imagínate una mujer que, tiene hijos, que tiene pareja, que tiene, las mujeres hacen 2.2 veces más de trabajo no remunerado en casa, o sea, tienes una carga mucho más grande de trabajo en casa, este, y así, y entonces, pues llega un momento en que tiras la toalla, este, tiras la toalla, o, tu esposo, si estás casada con un hombre, tu esposo, le va mucho mejor, y entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión, de quién deja de trabajar, es la mujer, es la mujer, pues porque, a él, él no tiene estos obstáculos, y él llega a un puesto de dirección mucho más rápido, con un sueldo mucho mejor, y solo por el género, o sea, solo por el género, solo por el género, ganan 28% más, sí, 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 y México, creo que es muy marcado, la brecha salarial, por género, y, y luego, imagínate, si te tomas un, un tiempo, a mí sí llegaron a preguntarme, oye, ¿estás casada? este, ¿vas a tener hijos? O sea, era una pregunta de entrevista, porque si no, no te contrataban, entonces, también eso, tiene mucho que ver, entonces, si ya te contratan, ya todo, te embarazas, tomas un tiempo, pierdes tu lugar, en, en esa organización, ¿no? Y ya te, 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 te saltan, y entonces, tardas mucho más en llegar a ese, a ese lugar, entonces, pues tenemos muchos, muchos retos, como mujeres, todavía, en el mundo laboral. Totalmente, pero me encanta que, que lo hayas, o sea, no me encanta que lo hayas vivido, obviamente no, pero, que, al tener la experiencia propia, porque ahora tú, como si yo, que hayas cambiado en tu propia empresa, para que eso no pase. Sí, pues, lo primero, que también, este, yo, no era abiertamente gay en mi trabajo, este, ¿por miedo a...? Pues sí, como que decía, pues es que son puros hombres, y la verdad, sí son medio tradicionales, por no decir otra cosa, porque aparte los quiero mucho a todos mis exjefes, pero sí son muy tradicionales, y decía yo, híjole, es que si se enteran que soy lesbiana, igual y, tiene consecuencias, ya sabes, o, este, me tratan diferente, o no me invitan a ciertas cosas, entonces sí, sí me daba miedo, no lo escondía al 100%, hubo un tiempo que sí, al principio, y después ya, como que me valía un poquito gorro, pero, este, no me sentía, libre, y entonces, eso fue lo primero que cambié, llegando a Ambrosía, cuando yo llegué a Ambrosía como empleada, porque no llegué como directora, bueno, llegué como directora de una unidad de negocio, este, lo primero que hice fue, quiero que todo mundo sepa que soy gay, y que todo mundo sepa que está bien ser gay, y que no pasa nada, y entonces puse una banderita gay afuera de mi oficina, este, y, o sea, fui abiertamente, o sea, todo mundo sabía, y entonces eso, fui creando una cultura de que, aquí no hay, no hay problema, o sea, aquí tú puedes ser quien eres, no escondas tu sexualidad, ahora, es muy fácil decirlo, pero con el hecho de que yo como directora pusiera ese ejemplo, mandaba un mensaje hacia abajo, ¿no? a que, porque también, o sea, que, a lo mejor en los grupos de meseros, o en los grupos de la bodega, o en los cocineros, no era tan fácil, este, porque pues tus compañeros igual y no te trataban bien, o te buleaban, o así, entonces, pero el punto era, desde la dirección, y desde la dueña, una de las dueñas, pues mandar ese mensaje, entonces eso es súper importante, ¿y sanción? ¿por discriminación? Pues no, los corría, si había discriminación, o sea, si, si tomaban mucho en cuenta eso, sí, sí, era aquí no se va a tolerar, punto, este, y entonces, eh, sí vi, y es algo padrísimo, que ahorita en Ambrosía, veo que, o sea, mis compañeros de la comunidad, este, son más libremente ellos, y ellas, y está muy padre, este, y bueno, como mujer, cambié muchas cosas, ¿no? eh, cambié como, eh, la vestimenta, que había como código de vestimenta, y eso al final, aunque no lo crean, o sea, este, hace una diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? este, porque, bueno, no me voy a meter en detalles, pero, o sea, quité el código, tú te puedes meter en detalles, quité el código de vestimenta, este, quité el contratar por, por género, ¿no? este, o sea, había roles muy de género, había roles súper de género, y había cosas muy, este, arraigadas en la, en la mente de las directoras, y hasta de mi mamá, ya sabes, este, y entonces, yo, o sea, desafiaba el status quo a más no poder, y seguro, o sea, era un dolor de cabeza para mi mamá, y para la directora general que estaba en ese momento, pero, me vale, como te decía yo al principio, cuando algo yo veo y no estoy de acuerdo, yo lo digo, no me importa, y no paro, entonces, soy súper intensa, entonces, este, sí, decía yo, o sea, no vamos a tener, contratar, o definir que, este, ciertos perfiles solo van a ser masculinos, o femeninos, o hombres, o mujeres, este, va a ser, o sea, abierto, eso es súper importante, y, ¿qué más hice? este, puse, un, licencias de paternidad, que no había, entonces, nada más estaban los tres días de ley, y yo me di cuenta, no puedo creer que son tres días, o sea, es como, cañón, tres días, porque eres hombre, y tienes, es tu hijo, es mitad tu hijo, y tu esposa está tal vez en el hospital todavía, sí, o sea, qué locura, y este, tres días, o cinco, creo que son, no sé, pero es ridículo, ridículo, sí, no es más como de una semana, o sea, es así, y entonces, también cambia eso, porque eso manda un mensaje también muy importante, es de, esa es tu responsabilidad, o sea, no es nada más de que, ay, este, la mujer es la que se tiene que encargar, no, 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 tú te tienes que ir a tu casa, porque acabas de tener un hijo, o una hija, y tienes que hacerte cargo, entonces, este, aumentaste esa licencia, aumenté la licencia, 45 días, me encantaría hacerlo todavía más, este, pero pues poco a poco, y puse la licencia obligatoria, o sea, tienes que tomarte los 45 días a fuerzas, y lo tienes que hacer, bueno, ok, a lo mejor no, justo al mismo momento, que tu esposa, o tu esposo, están de, de, este, de, de licencia, pero, en un año, en, en el primer año, te tienes que tomar esos 45 días, porque a lo mejor así, sí se acomoda de que, ok, a mí ya, como soy mujer, me dieron una licencia de, tres meses, o seis, si estás en una mejor empresa, este, tres o seis meses, ok, entonces ahorita, tú, échate la chamba, pero cuando tú ya tengas que regresar, a lo mejor yo me vengo mes y medio, a, este, a quedarme con nuestro hijo, este, y luego, y luego ya, o sea, y alargamos nuestro, nuestra estancia con el bebé, ya sabes, entonces, pues así, o sea, va cambiando, pero bueno, en un año, ¿qué más hice? este, eh, me fijé, salario mínimo, salario mínimo, subí el salario mínimo, y ahorita, otra vez también, y luego, me, me fijé que no hubiera diferencias de salario por género, que eso es súper importante, que la verdad, Ambrosía siempre ha sido una empresa, eh, donde hay muchas mujeres en puestos de liderazgo, entonces, eso, o sea, ya llevábamos una ventaja ahí, pero bueno, seguir checando eso, eh, y, y pues muchas cosas, sigo, por ejemplo, eh, todos los días cuestionándome cosas, de cómo estamos haciendo las cosas, si lo deberíamos de cambiar, si lo deberíamos de hacer mejor, eh, por qué hacemos las cosas de cierta manera, eh, y eso es muy importante, porque a lo mejor nos, no estamos al 100 ahorita, este, pero el chiste es estar abierto a, a que puedas cambiar, o a escuchar nuevas ideas, o a que, eh, como lo hemos hecho, no es la manera correcta, a fuerza, ya sabes, el mundo está cambiando, te tienes que ir adaptando 100% a todo lo nuevo, y también quiero preguntarte en este aspecto, porque, no recuerdo el libro, creo que en el libro que dijiste, o algo que aprendiste en, en Harvard, porque es lo que yo siempre me cuestionaba, cuando yo decía, cuando yo tengo una empresa, primero van a ser mis empleados, porque lo que yo siempre veía, y cuando yo antes también trabajé, yo empecé de cero, y decía, por qué tratan, si hay que ahorrarse algo, se lo quitan al empleado, ¿no? Sí. Se lo quitan en sueldos, sí, o hay muchos restaurantes, que empiezan súper bien, que tú dices, wow, y luego le bajan la que al producto, como que siempre para agarrar ganancias, veo que le restan, a lo que yo creo que no se le debe restar, ¿no? Sí. Y tú cambiaste justo esta mentalidad de, no, yo le voy a dar más al empleado, voy a invertir más en lo que es casa, porque al final eso me va a dar más. Sí. Lo que pasa es que también, bueno, esto, eso es, dos profesores de Harvard, que hicieron esta investigación, y básicamente lo que nos damos cuenta es que en las empresas de servicio, o sea, lo que tienes que realmente ver es, uno, es súper importante, en lugar de contratar por aptitud, o sea, qué tan bien saben hacer las cosas, qué tan bien saben cocinar, tienes que contratar por actitud, es qué tan buena actitud tienen para aprender cosas nuevas, para resolver problemas, o para aceptar errores si se equivocan, para este, para sonreír, este, para dar un buen servicio, y todo lo demás los puedes enseñar, pero la actitud no se la puedes enseñar. Entonces, la actitud es súper importante en empresas de servicio. ¿Y cómo le haces para tener una buena actitud en el trabajo? Pues estar contento con lo que estás haciendo. Y entonces las empresas nos tenemos que enfocar muchísimo en cómo le hago para mejorar el bienestar de mis empleados. Al final, la empresa existe por los empleados, y entonces muchas veces nos tenemos que enfocar en el bienestar de los empleados, asegurarnos de que estén contentos, de que sean libres para ser quienes son en el trabajo, de que estén contentos con lo que les pagas, de que no se estén preocupando por si les va a alcanzar para comprar el súper y alimentar a sus familias. Porque, imagínate, si no están contentos en la chamba, si no se sienten libres, y si están preocupados por si le van a poder dar de comer a sus hijos o a su familia, o si van a poder pagar la luz, o si van a poder pagar la tarjeta de crédito, o lo que sea, eso no los va a dejar estar 100% en el trabajo. Dar su mayor potencial. Y dar su mayor potencial. Entonces, y tener una buena actitud. Entonces, si nosotros más bien nos concentramos en darle ese bienestar al empleado y apoyarlos en las diferentes cosas que necesitan y en los diferentes retos que tienen, entonces los empleados van a ir más contentos a trabajar, van a dar mucho más felizmente el 100% de su potencial, y también va su mente y su cabeza va a estar 100% concentrado en el trabajo, porque no van a estar pensando en todos los problemas que tienen afuera. Van a estar mucho mejor afuera, con sus familias, en sus casas, y entonces van a poder estar concentrados en lo que están haciendo en el día a día. Y eso lo que va a hacer es que va a resultar en que, pues, tengan un mejor desempeño. Y si tienen un mejor desempeño, van a poder dar un mejor servicio. Y si das un mejor servicio, el cliente va a estar más contento. Si el cliente va a estar más contento, va a estar más dispuesto a pagar más por el servicio que le estás dando. Y también vas a poder jalar clientes que antes no tenías, porque estás dando un mejor servicio, y entonces vas a traer más clientes. Y entonces eso te va a subir las ventas, y también te va a subir la productividad, y te va a subir la utilidad. Y al final vas a poder tener más dinero para también dedicarle más a tus empleados. Es una carita que se alimenta sola. Y es un círculo virtuoso. Y así es como hay que ver a los negocios. Como cómo puedo alimentar este círculo virtuoso. En lugar de cómo puedo recortar los gastos lo más posible para bajar los precios lo más posible para que me pueda yo ganar a los clientes por precio. Mejor hay que ganarnos a los clientes por servicio, por calidad, por actitud, por atributos positivos, en lugar de nada más por precio. Porque si tratas de ganarte al cliente por precio, uno, siempre va a haber alguien que pueda ofrecer mejor precio, más barato. Y ahí ya se te acabó. Y ahí ya se te acabó. Y nunca va a terminar ese círculo. Y entonces siempre vas a tener que estar recortando gastos, recortando gastos. Y en uno de esos recortes de gastos va a ser bajar los sueldos, contratar gente menos capacitada, dar menos beneficios. Y entonces la gente, pues no va a estar tan contenta de ir a trabajar contigo. Y al final no va a dar un buen desempeño. Y entonces se vuelve al contrario, un círculo vicioso. Y que nunca acaba. Que es cuando baja la calidad restaurantes, que van como ves, vas viendo cómo empezó muy bien y va. Sí, porque al final pues no les da. Entonces, como no tienen gente, porque no están dando un buen servicio, entonces bajan el precio, y para bajar, para atraer más gente, o recortan personal, y entonces eso hace que, pues ya no puedan tener la misma calidad de producto, porque ya no les alcanza. Y entonces tienen que contratar gente menos buena, y como le estás pagando menos que la competencia, pues te está llegando la gente mala, y al final das un mal servicio, tienes menos gente, tienes menor calidad, pues al final vas a quebrar. Así los vas viendo cómo van haciendo eso, y de repente desaparecen los restaurantes. Lo peor es que lo hacen, yo creo que mayoría hace eso. Sí. Y no solo restaurantes, creo que muchas empresas, y yo lo he vivido en carne propia, lo he visto como, ahí para mí fue muy lógico, es porque, o sea, como no entendía, pero creo que es mucho también old school, de yo como dueño, yo como empresa a ganar más que... Y luego aparte, entras como en este, en este círculo, y es muy fácil que te, te enjaules ahí, y que te sientas como ya, sin ninguna otra salida, ya sabes, es que ya no tengo nada más que hacer, más que seguir haciendo esto. Cómo me levanto. Cómo me levanto, y ya no ves otra salida, porque si ya estás en ese momento de caída, pues la única forma es invertirle lana para volver y cambiar, y eso es muy difícil, y entonces, también a veces ni cuenta te das, y es muy difícil hacerlo, y se te acaba, o sea, llega un momento que es insostenible. Totalmente. dirías que en Ambrosía tienen, o sea, el área de recursos humanos, y el área de que va enfocada, es mucho, es mayor, o hay más inversión ahí, que en otras empresas, porque también he visto eso, Como que dicen, hay un psicólogo, y, y demasiado, o sea, como que no está corta la proporción, de la cantidad de empleados, proporción psicóloga, que va a haber, o estar haciendo encuestas continuamente, como para saber, todo eso. Pues mira, nos la pasamos preguntándole a la gente, cómo está, qué es lo que quiere, haciendo encuestas, miles de cosas, y ya había implementado esto en la pandemia, pero no lo logré, y ahora lo voy a volver a implementar, pero voy a implementar algo que se llama, Cafecito con Ale, este, que lo vi en mi primera chamba, bueno, en mi primera chamba, después del MBA, que era en Union Square Hospitality, que lo hacía Danny Meyer, que es el, el que hizo Shake Shack, este, que habría un foro, donde los empleados podían inscribirse, e ir a platicar con el CEO, y entonces eso lo voy a, lo voy a implementar, y Marisa también lo hace, Marisa Lazo, y me encanta. Pam Valdez creo que también lo hace de Vic, sí, como que, que si quiere estar así con lectores, lectores y para tener como, y porque no quiere de sus empleados, quiere de sus consumidores. Ah, ya, 100%. Y entonces es de verdad de escucharlos, escuchar sus preocupaciones, en qué, o sea, en qué están batallando, y todo eso, eso también lo hacemos mucho. Definitivamente todavía nos falta crecer nuestra área de recursos humanos, porque creo que cada vez damos más cosas, y no nos damos abasto. No es tan fácil, en el mundo ideal dices, ay, quiero, pero. Y me ha costado mucho trabajo poder subir los sueldos, entonces hemos ido poco a poco, o sea, hice un incremento al principio, y luego ya me quedé, pues llegó la pandemia y todo, pero poco a poco hacer eso, y toma tiempo, es lo que les quiero decir. O sea, no es fácil, se escucha muy fácil decirlo así en una teoría en la escuela, lo que aprendes, implementarlo, toma tiempo, pero pues no hay que soltar, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir trabajando en eso, y pues es lo que, yo estoy comprometida con eso, y yo como digo mucho, yo trabajo para los empleados de Ambrosia, y voy a seguir buscando incrementar su bienestar, y mejorar sus condiciones laborales. Lo haces muy bien, se nota. ¿Dónde ves a Ambrosia en un futuro? O sea, ¿cuál sería como, a dónde va el barco? Yo lo que quiero para Ambrosia es, ahorita voy a estar enfocada mucho en incrementar la rentabilidad, después de la pandemia, este, ya Ambrosia, ya nos recuperamos, vamos muy bien, hemos recuperado mucho, tenemos, hemos tenido dos años récord de ingresos, este, hemos crecido, entonces, ahí vamos, pero, primero tengo que enfocarme en ser más eficiente, eso es lo que quiero, ser más rentable, y la otra cosa que quiero hacer es, ahorita que ya me siento cómoda, que ya tengo un buen equipo de trabajo, y que ya pasó la pandemia y que vamos mejor, este, quiero empezar a volver a posicionar a Ambrosia como una empresa líder, en eventos, este, en eventos de alta gama, entonces, Ambrosia como que nos dejamos de enfocar en esos eventos super premium, y nos enfocamos más en el volumen, este, y ahorita quiero, yo ya siento que estamos preparados, y tenemos todas las capacidades, y todos los elementos, para competir, contra, en esta gama de eventos super premium, entonces, en eso estoy enfocada, en cambiar la percepción del mercado de Ambrosia, en ese segmento, y, este, y, y seguir creciendo, seguir creciendo, pero sin prisa, no, así, y también tienes que también tener vida personal, y, y, porque, hay muchas, sobre todo CEOs, y más cuando vienen de una empresa familiar, se pierden en ese, en ese viaje, de, de, de querer, de querer, y, su vida personal se va, se ve muy afectada, ¿cómo manejas esto? O sea, creo que, quería tocar el tema de, de la, del amor propio, porque yo creo que las herramientas de autocuidado, pues, es un reflejo de amor propio, claro, pero, ¿cómo tienes este balance con todo esto? Y decir, no, espérate, pero también tal vez tengo un sueño de, no sé, tomar un año sabático, por un decir, o, quiero estar con mi esposa, le prometí unas vacaciones de tres meses, no sé, ¿cómo, cómo es esto? Este, es difícil, pero también es algo que siempre, me enseñó mi papá, o sea, mi papá siempre nos enseñó que, hay que trabajar duro, pero también, este, disfrutar mucho, entonces, este, mi papá se tomaba vacaciones de tres meses, así como las que mencionas, y, en ese entonces, sí había celulares, pero él ni se llevaba, les dejaba nada más, a su asistente, datos de su hotel, o de la casa en la que estaba, y era, si es emergencia, contácteme, si no, si se está quemando la empresa, me marcas, y, y también, este, para que la gente aprendiera a resolver, entonces, yo vi eso mucho, y, pues, me mal acostumbró, no es de que me tomo vacaciones de tres meses, pero sí, con la pandemia, y con todo el trabajo remoto, y todo lo que he hecho en la empresa, de trabajar por objetivos, tener un súper equipo de trabajo, ir capacitando a mis directores, y directoras, y todo eso, la verdad es que ahorita tengo mucha libertad para hacer otras cosas, como lo de Shark Tank, que lo de Shark Tank me toma casi que un mes al año, estoy desconectada de ambrosía, totalmente, y todo funciona, todo, todo jala, entonces, pues, son varias cosas, es, uno, aprender a soltar, que eso lo sé hacer muy bien, o sea, no estresarme tanto, y saber que las cosas van a salir bien, aprender a delegar, ¿no?, este, encargar cosas, y confiar en mi equipo, y eso también, este, cada vez lo hago mejor, y cada vez tengo un mejor equipo, en el que confío más, y así, y, este, y también, pues, aprender que, todo en la vida no es el trabajo, entonces, sí, claro, si yo estuviera, de nueve a nueve en ambrosía, todos los días, sin descanso, los fines de semana, chance y creceríamos más rápido, chance, y seríamos mejores, más rentables, este, tendríamos más ingresos, tendríamos mil cosas, ya sabes, pero, ¿para qué? ¿A qué precio? Sí, o sea, ¿cuál es? ¿Qué necesidad? O sea, no hay que sacrificar, o sea, la verdad es que la vida, yo no creo en esto de que, el chiste es trabajar 40 años de tu vida, súper duro, y luego ya te retiras, y ya eres feliz, y no haces nada, y ya para qué, a los 60, 70 años, ya no puedes ni caminar, bueno, espero que, no se ofendan los de 60 y 70, sí pueden caminar, este, bueno, pero, ya no puedes disfrutar tanto, ya, este, no tienes esa vitalidad, y así, mejor disfrutar mientras, estás, y ese es el reto que ahorita muchas empresas están viviendo, porque ya muchos empleados de nuestra generación están renunciando, porque no les convences quedarte con una jubilación, porque, y he visto muchos videos que dicen, yo no voy a sacrificar mis 20, mis 30, mis 40, para una empresa, para los 60 retirarme, y ya no voy a poder hacer lo que quiero hacer ahorita, sí, ¿te ha pasado eso? ¿Lo has visto? Sí, definitivamente, si es un mercado laboral muy complicado ahorita, también, pues, nos tenemos que poner las pilas las empresas, ni modo, y tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar, nos podemos quejar, y puede ser mucho así, ay, es que ya, la gente no trabaja como antes, y esta generación no quiere trabajar, y no quiere hacer nada, pero, pues, también es, ¿qué tenemos que hacer las empresas? para darles un valor agregado, y que sí quieran trabajar, ya sabes, pero, pues, sí es un reto, sale más caro, pero, pues, quiere decir que algo estábamos haciendo mal, y algo tenemos que mejorar, yo, este, durante mucho tiempo, yo vi que la gente en Ambrosía no se tomaba vacaciones, o sea, y acumulaban, y acumulaban, y acumulaban vacaciones, y estaban cansados, y, y todo, y, y ahora, algo de lo que hago es, trato de forzar a la gente a que se tome sus vacaciones, porque algunos todavía tienen esa mentalidad, y yo, váyanse por favor de vacaciones, no me sirven, no, es más, no quiero hablar contigo hasta que no te vayas de vacaciones. Hay empresas que hacen que expiren, ¿no? Sí. Que es como si no las tomas este año. Sí, pero entonces nada más nunca toman vacaciones. Ay, no. No, ya se te expiraron, no te las tomaste, y así, y es más bien forzarlos a que, y ponerles las condiciones, para que puedan tomarse esas vacaciones y disfrutar. Y desconectarse, de verdad. Sí, este tipo, en Ambrosia todavía me falta que, crecer, yo ya tengo muy bien mi equipo, yo ya me puedo tomar vacaciones, ahora necesito que mi equipo fortalezca a su equipo y se pueda tomar vacaciones. Algunos ya van muy bien, otros no tanto, y entonces es meterles ese chip de capacita a tu equipo, delega y todo eso, para que tú también puedas tener vida. Ahorita considerarías que tienes ese balance, vida, trabajo. Sí, demasiado, creo que debo de trabajar más. Y hola, en un podcast. Sí, sí, sí. No, pero qué bueno, qué bueno que llegaste a ese balance, porque por muchos años con papás, abuelos, no lo vimos, o sea, si era el papá casi ausente en casa todo el tiempo. Pero bueno, quería hablar de Shark Tank, porque pues también creo que fue una intención después, y cómo llegaste ahí, si has tenido el síndrome del impostor, porque se dice muy fácil, Shark Tank, o sea, estabas con tiburones, estabas con empresarios impresionantes, ¿cómo fue cuando eso llega a tu vida? ¿Lo dudaste? ¿De una dijiste voy? ¿O por qué yo? A ver, yo lo pensé, no lo dudé, lo pensé, lo platiqué con Mercedes, y muy rápido dije que sí. Ok. O sea, lo que te decía hace ratito de tomar riesgos, hay que tomar riesgos en la vida, si no, no crecemos, si no mejoramos, si no aprendemos. Entonces, yo soy muy arriesgada, a veces para mal, pero en esta sí me salió, entonces, de una dije que sí, ni lo pensé, y dije, está padrísimo, sí, feliz, y hasta ahorita que te estoy diciendo, o sea, ni lo pensé, no pensé en qué va a ser tener 19 cámaras encima de mí, qué va a ser salir en la tele, qué va a ser estar sentada al lado, o sea, eso sí lo pensé, qué va a ser estar sentada al lado de estos super tiburones, es que nervio, pero dije, ay, bueno, como que, dije que sí, y dije, luego me preocupo por lo demás, este, y me preparé un poquito para llegar, y entonces eso hizo que me sintiera más cómoda, pero lo que pasó fue que me fue muy bien al principio, me recibieron muy bien los tiburones, me recibió muy bien la productora, y tuve la oportunidad de ver, antes de grabar mi primer pitch, tuve la oportunidad de ver cómo grababan pitches anteriores, y entonces eso como que me dio confianza, porque ya lo visualicé, entonces ya dije, ok, ya vi cómo funciona y así, y, y pues me aventé, y funcionó, y jaló, y me fue muy bien, y me encantó, y fuiste la más joven en la historia de Shark Tank, la más joven en la historia de Shark Tank, sí, la primera persona LGBT, también, y está padrísimo, poder ser la primera en algo, o sea, es algo que me emociona, me llena de orgullo, y digo también, o sea, que me den esa oportunidad, la voy a tomar, no la voy a dejar pasar, ya sabes, eso también yo pensaba, es que si no tomo esta oportunidad, ya los hubiera, yo, 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 yo quiero eliminar hubieras, yo no quiero tener, y si hubiera hecho, y si hubiera, yo creo que cuando dudo, pienso eso, tú no vas a tener, y si hubiera, imagina tomado, este, entonces, bueno, así fue cuando me lancé, y la verdad es que, fue muy padre, lo agradezco, y es parte pues de mi personalidad, de aventarme y así, y del apoyo que tuve de Mercedes, y de mi familia, y todo, ahora, ya estando ahí, sí tenía, y sigo teniendo el síndrome del impostor, o sea, como que volteo a ver, y digo, híjole, es que yo no tengo tantos millones, como el de al lado, ya sabes, así de, híjole, es que yo, y ahí sí está muy medido, o sea, es un tema muy fuerte, hay números sin medirte, y cuánto le voy a meter, y quién puede más, sí, pero digo, bueno, pero yo soy, igual lo más inteligente, ya sabes, así, pero, pero sí me ha costado mucho trabajo, quitarme este síndrome del impostor, lo platico mucho con Marisa, que es como mi amiga, confidente, este, mentora, y, y ella me dice, Alejandra, ya déjate de tonterías, eres una fregona, claro que sí, debes de estar aquí, y así, porque yo digo, es que yo no sé qué hago aquí, ya sabes, este, pero, y por ejemplo, el otro día, platicaba con, con JP, el productor, y le decía, yo creo que, igual si medimos, de en los últimos tres años, y eso también me ayuda a quitarme este síndrome del impostor, si medimos en los últimos tres años, ¿quién ha invertido más dinero? Este, invertido, no nada más de comprometer la inversión en el programa, sino de al final sí cerrar la inversión, este, y me, me aventaría a decir que yo soy la que más ha invertido, o la segunda que más ha invertido, ya sabes, entonces, como que digo, pues sí, no soy impostora, ya sabes, sí estoy aquí, sí me lo merezco, y sí lo estoy haciendo bien, y estoy haciendo una diferencia, pero sí, me lo tengo que recordar todo el tiempo, también, por ejemplo, cuando estaban Arturo y Rodrigo, sí me costaba más trabajo, o sea, me di cuenta en la segunda temporada que yo estuve, que en la primera estaba mucho más callada, o sea, me imponían muchísimo, y yo sí decía, híjole, es que guau, Arturo y Rodrigo, este, y así, y yo, no, pues los voy a dejar hablar primero, no los voy a interrumpir, estás chiquita en automático, ¿no? Ajá, no, no los voy a interrumpir, y así, y eso sí me pasaba mucho más al principio, y luego ya me fui empoderando, y ahora interrumpo a todos y demás, tengo que, justo en la última temporada fue de, o sea, me la pasé pensando, no, deja que hablen los demás, no interrumpas tanto, o sea, que también los demás puedan tener su momento, no hagas tú todas las preguntas, o sea, este, deja algunas preguntas para los demás, y me lo pasaba recordando, y así, porque, este, como que en la segunda temporada, sí agarré más protagonismo, y dije, bueno, o sea, no sé si eso está bien también, ya sabes, como que así me, me sentí mal, que eso nos pasa a las mujeres, caray, sentíerte mal por tener poder, o protagonismo, es como, no, sí, qué horror, ¿verdad? No, a mí me encanta esta historia, porque creo que el síndrome del impostor, es algo que muchos tenemos, y, y justo lo trabajaba en terapia, y me decía, mi terapia, es que, haz, como se dice, haz, principio de realidad, y yo que, haz literal la lista que tú hiciste, y lo digo, pero si hay alguien allá que lo tiene que, que haga, eso es como, no llegaste aquí por arte de magia, o sea, no sé, para ti, tengo mi empresa, tengo esto, en mi caso, en trabajo, yo decía, bueno, hubo casi, hubo, sabes, como que, hay una línea lógica, por lo cual estás ahí, lo mereces, y como empiezas a hacer ese check, y dices, ah, ok, como que te relajas, ¿no? Sí. A que lo tengas que volver a hacer, porque mereces estar donde estás, sí, y mereces también soñar estar más, y también, mucha gente, por el mismo tremendo impostor, renuncia, porque no aguanta ese sentimiento de, de no puedo, y qué padre ver que, si te quedas, como fue en tu caso, puedes ir temporando poco a poco, y te vas como fortaleciendo la confianza, hasta que ya estás de que, ahora yo soy la, le tengo que bajar tantito, ¿no? Sí. Pero es muy bonito ver como ese crecimiento de, cuando no renuncias. Y todavía pienso así, justo ahorita que dijiste que renuncias, justo cuando terminamos la temporada pasada, de grabarla, decía yo, es que, la próxima temporada, no sé si voy, quiero volver a estar, ¿ya sabes? No sé si, o, chance y no quiero estar toda la temporada, porque, pues yo, no soy tan picuda, o así, ¿ya sabes? Así, y, y pues no sé, no sé qué va a pasar esta temporada, si voy a estar toda la temporada, o qué, pero ya, ya, este, trataré de, hacer mi reality check, de, no, dejar que, este, tome decisiones por, el síndrome del impostor. Por el síndrome del impostor, que, que hasta el que estamos arriba, le pasa, y más a las mujeres, creo. Sí, mucho más. Así sentimos que le robamos el puesto de nombre. Sí. Pero bueno, y yo creo que también, te has robado mucho el corazón de la gente, porque, y algo que me encanta, es que, creo que, cuando ya, llega un proyecto, yo siempre cuando veía Shark Tank, era, elige por números, pero en tu caso, no siempre es por números, hasta has dicho que, sacrificas el multiplicador de retorno, por la, por los valores de la persona, ¿no? Es algo que, va muy contigo, y, ¿eso te ha costado, o sea, algo que vas a seguir haciendo? Sí me ha costado, a ver, creo que, lo he hecho, y estoy muy contenta, con las inversiones que he hecho, eh, me encanta apoyar, sobre todo, emprendedoras, eh, que a lo mejor, no hubieran tenido apoyo, porque no daban los números, porque, o porque no daban los números, así, súper guau, o porque eran mujeres, este, eh, y entonces, eso, también, digo, qué padre que, que yo las apoyé, este, y lo seguiría haciendo, pero, sí creo que, también, he tenido muchos aprendizajes, de las inversiones que he hecho, y, sí voy a buscar, que, eh, en las siguientes inversiones, que haga, eh, que, voy a ser más perrucha, sí, porque, sí creo que también, si no, no va a ser sostenible, lo que estoy haciendo, un balance, ¿no? Tengo que tener, un balance, entonces, sí, que sea con mis valores, pero, chance y puedo encontrar, emprendedoras, o emprendedores, que tengan mis valores, que estén haciendo algo bien, que, que me guste lo que hacen, pero que también, tienen los números, ya sabes, no sacrificar el número, por todas estas, creo que, sí podemos encontrar, esos proyectos, que tienen todo, no van a ser tantos, pero sí los hay, y también eso va a ser bueno, porque voy a retar, a las emprendedoras, y a los emprendedores, allá afuera, a ponerse más truchas, y a subir los números, sí, y ser más agresivas, ¿cuál sería, si me puedes resumir, tu experiencia en Shark Tank, que te ha dejado? Me ha dejado, muy buenas relaciones, este, grandes amigos, de eso, yo creo que es lo que, más me llevo de Shark Tank, este, y, y, me hace muy, muy feliz, me ha dejado muchos aprendizajes, este, me ha dejado muchos, o sea, me ha, te voy a decir lo que pasa, ay, le pego, siempre le pego, este, Shark Tank, me revitalizó, después de la pandemia, me dio vida, yo estaba muy burned out, muy cansada, casi que hasta deprimida, con, que las cosas no estaban saliendo, como yo quería, en la chamba, estaba siendo mucho más difícil, este, de, lo que yo había pensado, que iba a ser, como directora general, de Ambrosía, y, y de regresar de un MBA, y de Harvard, y decir, ay, va a estar, yo voy a ser, súper, este, regona, y la voy a romper, y voy a crecer, y voy a hacer, y todo eso, y que, con, con, entrar, y con todos los retos de un negocio, y luego con la pandemia, y todo eso, no fue tan fácil, y entonces, como que me, me bajó, como la energía, y la autoestima, y todo, Shark Tank, me, me dio vida, ya sabes, y entonces, me dio vida, me dio amistades, me dio aprendizajes, y, y la verdad es que agradezco muchísimo, haberme, me agradezco a mí, haberme tomado ese riesgo, haberme aventado, y agradezco muchísimo, el que me hayan, invitado, a Shark Tank, que bonito, y que bonito, y que bonito, los proyectos que has apoyado también, creo que, que con esa visión y valores, se puede llegar también muy lejos, y obviamente los números, pero yo, si yo con mi corazón de apoyo, digo que, yo no podría, o sea, no creo que no podría, pero, yo soy muy de, como que quieres ayudar a todos, pero dices, obviamente, no tienes que también pensar en que sea sostenible, para que puedas seguir ayudando a más gente, exacto, porque si no me va bien, no tengo el retorno, no voy a tener luego dinero para invertir, para invertir en otros, pero bueno, es el balance, ahora ya para cerrar, ha sido una plática súper interesante, o sea, siento que se pasó así, quiero hacerte unas preguntas, y ya, va, ya está, ¿qué experiencia te ha impactado más en tu filosofía de trabajo? ¿Qué, antes y un después? En mi filosofía del trabajo, o algo que hacías algo, quizás no haces lo contrario, yo creo que, la experiencia de llegar a Ambrosia, y escuchar que no contratábamos mujeres para ciertos puestos, porque no tenían según las capacidades físicas, cuando escuché eso, o sea, casi me muero, lo cambié, o sea, tipo, no contratábamos meseras, o así, que porque no podían cargar la charola, y yo, y eso me impactó, y me hizo ver mil otras cosas que estábamos haciendo mal, y cambiarlas, y querer mejorar, y querer cambiar la industria, y, y hacer muchas otras cosas. ¿Qué salto te ha costado más? ¿Qué salto? Yo creo que, de, o sea, de trabajar para alguien más, y ser financiera, a ser operadora y directora de un negocio, ese salto me ha costado muchísimo, o sea, creo que no todos estamos hechos para ser, directores de un negocio, y operar un negocio, ser emprendedores, y, y a mí me ha costado mucho, porque, yo soy muy buena trabajadora, y muy buena consultora, y muy buena analizando, y muy buena, haciendo muchas cosas, este, y, ser operadora, o sea, tener que ser quien ejecuta, la chamba, del día a día, me ha costado mucho, o sea, pensé que era más fácil. ¿Qué es ese salto de, cuando estabas en Alsea, a ahora en Ambrosía? Ahora en Ambrosía, sí, de Alsea a Ambrosía. Ambrosía, sí. ¿Cuál es el reto? En Alsea se me daba todo muy fácil. El análisis, oye, ¿cuánto vale? Sí, todo, y aquí es, híjole, me he equivocado, o sea, todo, sí. Pero lo has hecho bien. Sí. ¿Cuál es el reto más grande que tienes ahorita, a nivel profesional? A nivel profesional, yo creo que, consolidar todo lo que ya implementé en Ambrosía, y asegurar que haya continuidad. O sea, es que una cosa es llegar, implementar y hacer, y otra cosa es que eso perdure, más allá de cuando tú no estás. Hay una frase que me gusta mucho, de una maestra de Harvard, que es mi ídola, Francis Frey, porque aparte también es gay, porque, o sea, da la mejor clase, la clase que más me gustó en Harvard y así, este, y dice, un líder, a ver, a ver si me acuerdo, este, bueno, lo que dice básicamente, la idea, la idea, la idea de la frase, es que, este, un líder, no nada más, o sea, se trata de lograr que las cosas sucedan cuando tú estás, un verdadero líder logra que las cosas suceden y que esos cambios perduren cuando tú ya no estás, ahí es cuando te das cuenta si fuiste un buen líder o no, si fuiste una buena líder, si las cosas siguen funcionando y perduran después de que tú ya no estás. Tras, tras, así de que te vas de vacaciones y todo se hace un desmadre, este, ahí te das cuenta que, pues, no eres buen líder, tienes que trabajar todavía. Porque no estás delegando, no estás entrenando, entonces es más complicado. Ok. ¿Y cuál es el reto más grande que tienes ahorita a nivel personal? A nivel personal es, es, este, tener, a ver qué, ¿cuál? A nivel personal, poder administrar mejor mi tiempo y mi dinero. O sea, yo soy muy gastalona, y Mercedes también, somos pareja gastalona, ninguna de las dos tiene límites. No se pone límite una a la otra. No. Y entonces poder realmente organizarnos mejor en temas financieros y, este, y, y qué más dije? Y tiempo. Y tiempo, y en temas de tiempo, ¿no? O sea, poder tener un balance mejor en mis tiempos y realmente si me tomo, o sea, es que lo que pasa es que luego me tomo vacaciones, pero me llegan proyectos o cosas y no sé decir que no. Entonces, al final, como que sí son vacaciones, pero no, o sea, no me alcanzo a desconectar al 100% y entonces, pues al final regreso igual cansada. Entonces, cuando regreso a la chamba o a los proyectos o a todo, no, o sea, regreso cansada. Entonces, eso sigue siendo, o sea, manejar finanzas personales, este, mejor, con todo y que soy financiera, y, este, y poder administrar mejor mi tiempo personal. Sí. Ok. ¿Has tenido un breakdown en el que quisieras mandar todo? A volar. No, yo creo que no he llegado al punto del breakdown, breakdown, este, pero he estado cerca. O sea, después de la pandemia o con la pandemia, sí he estado en puntos que digo, ya, que alguien más agarre esto, yo ya no quiero. Ya sabes, ya está muy difícil. Este, la pandemia fue durísima. Sobre todo por el giro que tienes. Sí, sí. De los manos afectados. Y sí, eran mucho estrés, mucha carga, eh, y sí, fue desgastante. ¿Qué te da miedo? Me da miedo la muerte. Sí. ¿Hasta ahí? Ay, o sea, tú morirte un familiar o la muerte. No, yo morirme. Tú morir. Porque siento que no hay nada después de la muerte. Ok. Y entonces, pues ya, es como. Se acabó. Se acabó. Y entonces que, así, no sé. ¿Qué te da tristeza? ¿Qué me da tristeza? Ay, la crueldad animal. Ay, Es horrible. Pero sí, me da mucha tristeza. No puedo con eso. No puedo, me da, o sea, es algo que no, no, o sea, mi cabeza no puede procesar. Y entonces mejor, este, me, me lo bloqueo. Pero sí. Sí. ¿Qué es lo más amable que han hecho por ti? ¿Qué es lo más amable que han hecho por mí? Tengo muy mala memoria. Esa es otra cosa. Para bien o para mal. Se me olvidan mucho las cosas porque como que ya las dejo ir y bye. Ya sabes, así. Este, pero lo más amable que han hecho por mí, yo creo que es, este, decirme la verdad cuando me equivoco, decírmelo de frente y con amor, o sea, o sea, o sea, mi mejor amiga, Jacinta, siempre, o sea, es muy buena y, y ha habido momentos en la vida que me dice, esto que hiciste, esto sí está mal. O sea, por esto, esto y esto y esto. Y entonces decirme la verdad, pero de buena forma, y ayudarme a, a como ver esas cosas, este, es lo que creo que más aprecio. ¿Quién era tu héroe de niña? De niña, mi héroe era, este, Andrea Gassi. ¿Y quién es tu héroe ahorita? Ahorita, este, mi héroe es mi mamá. Sí. ¿Qué talento oculto tienes? Tengo muchos. Uno que nadie se imagina así, el más bizarro. Ay, a ver, el más bizarro, que tengo una conexión especial con los animales, o sea, que puedo hacer conexiones especiales con los animales, cualquiera, o sea, este, es algo. ¿Como medium? Ya es que hay medium. No, no como medium, pero sí hay medium. Sí. El otro día, este, nosotras contratamos a una medium. ¿Sí? Sí. Pero a mí me impresiona, yo veo a ellos y digo, ¿qué? ¿Y lo contrataron para su gato? Para nuestro perro. Para tu perro. Para Fluffy. ¿Y se conectaron? Sí. Y luego Mercedes tomó todo un curso de cómo hablar con los animales. No, yo más como, como, este, tengo una forma muy fácil de conectar con ellos, pero físicamente, en este plano, digamos. Ajá. Sí, no hablo con ellos en, en el más allá. Pero como para sentir o. Exacto. Sí. Y se me acercan muy fácilmente. Es la típica que llega a un lugar y el perrito viene y se pone. Sí. Sí. Y los gatos, los que dicen, ay no, este gato no le gusta a la gente, no te le acerques. Y aquí llega. Y así. Ajá. Qué bonito. Y bueno, ya tenemos el libro de tres mil preguntas más raras. Dime un número del uno al tres mil. Del uno al tres mil, mil doscientos veintidós. ¿Cuál fue la última cosa que te hizo sentir feliz? La última cosa es ver a Sugar, nuestra potranca que tiene seis meses y abrazarla. Sí. Ok. Y la última pregunta. ¿Cuál es el elefante en la habitación de Ale? Ay, eso qué. What is, como ya es que en inglés dicen, what is it, let's talk about the big elephant in the room, como ese problema súper. Así que es tan grande como un elefante en la habitación, que después que lo ves a fuerzas, pero no lo quieres ver porque te causa todavía. No sé, es que creo que yo no tengo. Elefantes. Elefantes. Como que soy muy buena. Enfrentando. Enfrentando, resolviendo. Algún miedo de un futuro que no quieras aceptar. Chance para mí es en qué momento. O sea, ahorita estoy haciendo miles de cosas, pero siento que no es sostenible. Hacer tantas cosas. Tercio de Ambrosía, ser emprendedora, tengo otros negocios, ser inversionista, ser consejera en algunas empresas, y estar en Shark Tank. O sea, entonces, en algún momento, tengo que ver qué tengo que dejar ir para que siga teniendo un balance. y entonces eso, como que no lo quiero ver, no lo quiero ver, y así yo puedo hacer todo, yo puedo hacer todo, y sí, tengo tiempo para todo, pero, pues no. O sea, tengo que tomar decisiones difíciles en algún momento. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Ana. Qué bonita plática, qué bonito aprenderte todo esto, y gracias por la confianza también. Claro, no, gracias a ti por todo. Te deseo todo el éxito y que siga creciendo todos tus negocios. Te veremos ahí en la siguiente temporada, más, sí, más ruda. Más cabrona. Y también gracias, pues a todos los que nos acompañaron en este episodio. ¿Algo que nos quieras decir a alguien que está emprendiendo un mensaje o algo? Sí, pues, como ya vieron, yo me he arriesgado mucho en mi vida, en mis cosas, y eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Entonces, lo que les quiero decir es, no tengan miedo y arriesguense. Bueno, este fue un episodio más de Un Elefante en la Habitación de la segunda temporada. Estuvimos con Ale Ríos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bye, y a ti. Muchas gracias por acompañarnos y no olvides que no estás solo. Break Together ofrece ayuda psicológica totalmente gratuita, así que si necesitas hablar con alguien, solo envía un mensaje de texto al 5578853422 o llama al 800-520-0102 para contactar con un experto. Esto fue Un Elefante en la Habitación y recuerda que tenemos un episodio nuevo cada miércoles. Nos vemos la próxima semana.